Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Namaste, muy buenos días mi querida familia de nuestro día. Yo soy Padme Castellanos, tu amiga y consejera espiritual. Y el día de hoy es jueves de milagro, recuérdalo. Y sobre todo que hoy el mensaje de los maestros ascendidos nos dice que tu sensibilidad emocional es la que te ayuda a tener un regalo para todos nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Recuerda que tu mensaje del ángel es para ti en estos momentos, Aries, y dice que paciencia. Es tiempo de aprender a estudiar y compartir la información. No sientas que de pronto te roban la información. Tómalo como un don divino que todos quieren aprender de ti. Para ti, mi querido Tauro, me dice en estos momentos, tu ángel de la guarda, que estás en el final de un ciclo de tu vida. Y que es importante que sepas que la felicidad te espera y que lo invoques así de sencillo. Para ti, mi querido Géminis, en estos momentos, me dice Melquiseded que descanses porque definitivamente es la hora de hacerlo y que todo esto va a empezar a fluir. Qué bonito. Para ti, mi querido Cáncer, me dice en estos momentos el arcángel Rafael, que tu victoria y tu deseo está concretándose. Que no olvides que siempre hay alguien allá arriba cuidándote y apoyándote. Y para ti, mi querido Leo, me dice que tienes el don de trabajar con gente, con niños, que no lo desperdicies y que tengas a estos seres tan maravillosos cerca de ti y que tu ángel de la guarda siempre te apoya. Mi querido Virgo, me dice en estos momentos que honras y sigues los consejos de amor para que puedas llegar a la prosperidad y que invoques al arcángel Uriel, así de sencillo. Para ti, mi querido Libra, me dice que en este momento estás volando y que sientes que de pronto todo esto tan maravilloso que has creado a lo mejor se baja y no continúas en esta situación. Olvídalo, o si él te va a ayudar para siempre. Mi querido Escorpión, me dice que las condiciones en estos momentos a lo mejor no son favorables, sin embargo, todo se empieza a fluir y que le pida muy importante la ayuda a decir eso. Mi querido Sagitario, me dice en estos momentos el arcángel Anael que tengas fe y esperanza, porque siempre hay una luz en tu camino. Para ti, mi querido Capricornio, mi querido Chantal, que definitivamente todo lo que empieza a llegar a tu vida empieza a encenderse con amor, con sinceridad y con abundancia. Qué maravilloso. Para ti, mi querido Acuario, me dice Brígida que debes de tener cuidado porque de pronto eres muy osado, aventado y no analizas bien la situación. Y para ti, mi querido Pisces, me dice que en estos momentos te merece la ayuda del cielo y que todos los que están en este momento trabajando como seres de luz te van a ayudar y te van a apoyar siempre indiscutiblemente. Yo soy Padme Castellanos, tu amiga y consejera espiritual. Namaste.